La alcaldía de Aguachica emitió una alerta a la comunidad sobre la venta ilegal de fichos del CIPEN y renta ciudadana a las afueras de las oficinas encargadas de estos programas. Según lo informado, detectaron que algunas personas ajenas a estas dependencias están ofreciendo fichos no autorizados a los ciudadanos. En realidad, pues la problemática que se ha venido presentando es porque personas externas aquí a la oficina del CIPEN y al edificio donde estamos ubicados, han tomado como negocio el poder organizar a la gente, incluso la marcan, le dan un fichito y los van acomodando y dicen que por ese concepto, por esa gestión que hacen, les cobran. Igual, pues no me consta lo que te estoy diciendo, pero es lo que han venido comentando. Entonces, pues sí queremos hacer claridad sobre eso porque nosotros como oficina ni ninguno en el edificio hace esa gestión de de pronto organizar ni de ninguna forma cobrar para eso porque nosotros ni siquiera tenemos conocimiento de cómo se organizan eso allá afuera. Edwin Salas, coordinador del CISBEN en Aguachica, explicó que se están entregando entre 80 y 100 fichos por la mañana y alrededor de 40 por la tarde. Una vez que nosotros llegamos a la oficina, repartimos nuestros fichos que están debidamente marcados con el logo de la administración, con el logo del CISBEN y de esa forma vamos permitiendo los ingresos. Atendemos en la mañana alrededor de 100 personas y en la tarde alrededor de 40, pero con la organización que nosotros tenemos aquí en la oficina. Eso es lo que se ha venido presentando. ¿Qué estamos tratando de hacer para solucionar eso? Hoy en día ya estamos montando un software que nos va a permitir inicialmente que la gente saque su turno por internet. En este momento estamos en periodo de prueba, ya vamos a empezar a implementar eso y vamos a empezar a socializar cómo se va a hacer para que la gente ni siquiera tenga que venir aquí temprano, ni madrugar, ni mucho menos, y sacar su turno a la hora que ellas creen conveniente durante la mañana o de la tarde según su pico y cédula, que es lo que estamos manejando ahorita. Por su parte, desde la oficina de renta ciudadana también se recuerda a los usuarios que todos los trámites son gratuitos y que no deben pagar a ninguna persona externa por estos servicios.